Hola queridos suscriptores de mi canal personal Kenia Yiseli Zaguirre Pabona El día de hoy vamos a concluir con el chakra de la coronilla Este trabajo individual de chakras y vamos a utilizar la letra I Y vamos a utilizar el mantra NOM pero lo vamos a pronunciar aún Vamos a imaginar el morado violeta de las imágenes que estoy poniendo La pueden hacer con los ojos abiertos si quieren concentrarse en la imagen Vamos a respirar profundamente y tratarnos de relajar Y vamos a visualizar este morado que va girando y que se va purificando este chakra Bueno comencemos, vamos a utilizar la letra I Y 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